Era un tobogán que lo ha convertido como en una trinchera para combatir Rubi, hermano, si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es el más tonto de los dos? Rubi, 4x4 Rubi, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Ey, Rubi, 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 eh Rubi, ¿qué está tu madre? ¿Qué ha venido tu madre, Rubi? ¿Qué ha venido tu madre, bro? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a tu madre? Rubi, eh, ¿qué está tu madre, bro? Tú garras de ogro Rubi, 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 ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago, bro? Rubi, joder Ey, yo, chavales, bienvenidos a un nuevo vlog Si lo notáis, mi voz está desapareciendo poco a poco Y parece que Rubi ha decidido dar señales de vida, hermano ¿Cómo estás? Llevo queriéndote hacer una pregunta desde hoy por la mañana ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Bro, ¿blanco? No, es azul ¿Por qué es de Santiago? No, es blanco, en verdad es blanco Loris se está duchando aquí detrás Entonces, eh, ha puesto aquí la mano, ¿vale? Y por eso se ve la mano Pero, ¿alguien me explica qué ha puesto? Aquí que se ven dos circulitos La cabeza no la ha podido poner porque no tiene dos cabezas Y los huevos no creo que sean más grandes que su mano, ¿no, Loris? A ver, buenos días, hermano ¿Todo bien? Me alegro, chaval Si os soy sincero, lo que más echaba de menos de no hacer vlog diario Es lo que hacía al levantarme, ¿no? Porque yo tenía de rutina que según me levantaba Cogía la cámara y empezaba a hacer tonterías Pues desde que no hacía vlog diario Ya como que me levantaba Y me quedaba así Mirando al techo un rato en plan Wow El techo es blanco Como el camino de Santiago ¿Qué es esto? Ah, ese bote Ese bote es de antes ¿Me has tirado esto? Sí Pero esto lo uso en plan para mis ojos Y por cierto No llevo la misma ropa de ayer Porque sea un cerdo Simplemente porque me quedé dormido en la cama Con la ropa puesta Y soy un cerdo también También, ¿vale? Soy sincero Pero en principal es por eso, ¿vale? Me quedé dormido con todo esto puesto Y mirad qué buen día hace hoy Si la cámara decide enfocar algo Y que no parezca esto Ahora Bueno, estamos en Barcelona Y nos tenemos que ir a las 12 Que nos vienen a buscar A un rodaje Pero bueno Son las 12 y 2 ya Yo no me he duchado Loris, mirad cómo está Rubi, ni hablar En fin Lo típico que entras en la ducha Para ducharte Y te encuentras aquí Que alguien ha olvidado su teléfono ¿Quién ha olvidado su teléfono? A ver Loris Loris, sí, creo que eres tú, hermano Así Por cierto, chicos Mirad esto Me volví a comprar el mismo dron Que me quitaron en Egipto Que ni siquiera había estrenado Y resulta que lo he puesto a cargar Toda la noche Para poder utilizarlo hoy Pero soy retrasado Y este cablecito Que es, pues, que hay que ponerlo Para que se cargue todo No lo había puesto Y no se ha cargado ¿Os estáis riendo de mí? ¿Os estáis riendo de mí? ¿En serio? ¿Acaso crees que no tengo suficiente Con unos egipcios Robándome drones? ¿Sabes lo que dice mi abuelo? Ha sido muy fácil, hermano Lo siento Para los que no se creen Que me lo he vuelto a comprar Y alguno que piense Que sigue siendo el mismo de Egipto Y que fue toda una farsa Ahí veis 1300 pavos de dron Ahí está la fecha de compra Estoy tapando mi DNI con el dedo, ¿vale? Chicos, quería enseñaros Que nunca le he enseñado mi maleta Escuchad Tiene música ¡Vamos al party! ¡Vamos al party, gente! Bueno, chavales Pues aquí tenemos a Loris He decidido ponerse a lavarse los dientes En medio de la calle Muy bien Para que mire todo el mundo Let's go Pero antes de ir al rodaje Vamos a ir a un sitio Que he buscado en internet Que está muy guay Que estaba cerquita de donde nosotros estamos Que para empezar la mañana Vais a flipar Estuve mirando en internet Y justo detrás nuestra Tenemos un parque acuático abandonado Que en internet ponía que se cerró Porque murió un niño, ¿vale? Esto no es 100% seguro Yo lo leí en internet Os dejaré pues por pantalla Lo que leís y lo encuentro Pero antes de entrar Voy a utilizar mi nuevo dron Al cual le vamos a llamar Flexeando En vez de Flexing Es el resurgir de Flexing Y vamos a ver un poco lo que hay Para ver la zona Tener como un minimapa, ¿no? Como en un videojuego Antes de entrar Ver si hay gente o no Porque en internet he visto Que hay veces que entra gente A jugar al Airsoft En plan con metralletas de bolas Y tampoco queremos entrar A ver los toboganes Y de repente escuchar balazos Y en plan ¡Ruby, corre! No quiero hablar muy alto Así que vamos a ver Pequeño Flexeando ¿Qué encuentras ahí dentro, hermano? Ojo, la primera vez Del pequeñín volando Allá va A ver qué encuentras, hermano ¿Qué tal tu primer vuelo, hermano? Vale, cuidado Cuidado Aterrizar esto es más complicado De lo que parece Aterrizar Sí Ok, ok Vale, por lo que he visto Muy bien hecho Pequeño Flexeando Te voy a dar un beso No me cortes los labios Genial Se veía algún tobogán Abandonado, ¿vale? O sea que 100% hemos comprobado Que dentro Hay un parque acuático abandonado Pero también he visto Que tienen como casetas Y tenían una especie de tanque Como de madera Para el Airsoft Y también había como Alguna piscina Como con Un palo dentro de la piscina Para hacer como minijuegos No lo sé Vamos a entrar No he visto a nadie de momento Pero antes hemos pasado Por un entrado Donde había un coche Entonces seguramente Haya una persona Así que hay que tener Mucho cuidado Vale, mirad Aquí Lo primero hay como Barreras de estas Ya hemos entrado, ¿vale? Y es pues porque juegan Al Airsoft Espero que no haya nadie jugando Y nos saque un ojo Vale, hay una especie de puerta aquí Esto supongo que es buena señal De que Tiene que haber algo interesante dentro Pero lo que sí que he visto Es que muchos toboganes Están ocultos Entre la vegetación Porque como está tan abandonado Han empezado a crecer los árboles Y hay toboganes muy tapados Mirad, pequeña curiosidad amigos Estos pinos Creo que son Que tienen como unos nidos Que aquí dentro hay orugas ¿Vale? Si eso se te ocurre tocarlo Reza ¿Vale? Reza Y esto si se lo come un perro Se muere Así que si veis que en vuestra casa Hay esas cosas Eliminadlos hermanos Vale, esto parece que En vez de venir A un parque acuático abandonado Hemos venido A un bunker abandonado Mirad lo que hay aquí Hay como una especie De fuerte laberíntico Donde bueno No sé Supongo que Era para cubrirse Por aquí Cuando juegan Pero es literalmente Un laberinto chavales Rubi Rubi ¿Dónde estás? Rubi Ahí está allí Rubi ¿Cómo sale esta? No sé Estoy buscando la salida hermano Creo que me he perdido amigos Pero mira lo que encontré ¿Qué es eso? Una granada literalmente Una granada Es una granada de airsoft Detonada Y cuidado Porque nos acercamos A zona Peligrosa Rubi Corre Vale Hemos escuchado A tíos hablando Y subiendo hacia donde nosotros Y nos hemos ido corriendo No sabemos si ha sido paranoia La típica paranoia Pero bueno Nos hemos escondido ahora En un fuerte Por lo menos está preparado Para jugar al pilla pilla Bueno tenemos por aquí La casa de los picapiedras Con un cactus Bueno En verdad está bastante bien Lo que pasa es que yo mido dos metros Entonces si me asomo Creo que me vuela en la cabeza Mirad Aquí hay como un trozo De tobogán A la mitad No sé Me lo podría llevar a casa Lo que pasa es que creo que va a andar Un poco justo en la mochila Mirad Aquí tenemos Esto lo vi con el dron Un tobogán abandonado Pero este tobogán Era muy tocho O sea es muy grande Sería el típico tobogán Que te tiras como en una colchoneta Mirad lo que he cazado chavales Mirad lo que he cazado A una coleguita ¿Qué pasa hermana? No te quiero hacer nada No te voy a hacer nada No, no Si no le agarro la cola No la suelto Si no le agarro la cola No la suelto Mirad Tenemos aquí a nuestra colega Rodolfa Que vivía en el parque acuático Rodolfa No quiero hacerte nada hermana Simplemente quería enseñarte A los suscriptores ¿Les ves? A que son muy guapos Venga Sé libre amiga Sé más rápida La próxima vez Adiós Sé libre amiga Mira como corre Nuestra pequeña amiga Rodolfa Pero esto es muy random Porque en plan Tú ibas aquí Con tu colchoneta Y te chocabas ¿No? Porque mirad Este pedazo De bache que hay Hostia Madre mía Mi teléfono Bueno chavales Se ha reventado un poco El cristal más de lo que estaba Y la funda por detrás También un poco Pero bueno No pasa nada Rubi Somos felices ¿No? Si tío Pero este tobogán Tenía pinta de estar guapísimo O sea Atraviesa como todo el bosque Hasta allí abajo No se ve ni el final Todavía queda agua Rubi ¿Te apetece darte un chapuzón? Ahora justo iba a ir a por el bañador ahora No tengo voz chicos Estoy muy mal ¿Resbala bien Rubi? Bueno Más o menos Más o menos Y luego aquí al final del tobogán Si os fijáis Allí estaría la piscina Donde caes Y ahí se ve como una especie de Tubo De otro tobogán Lo que pasa Que no podemos bajar hasta ahí abajo Porque hay un señor en la entrada O sea 100% hay un señor Que hemos visto sin camiseta Como un poco rocoso Y hay que tener cuidado De que no nos pille Mirad Aquí Esto Era un tobogán Mira asómate Era un tobogán Que lo ha convertido como En una trinchera Para combatir Cuidado Material explosivo ¿Te abrimos o no? Uf Hay como una cuenta atrás Hay como una cuenta atrás aquí A ver No Mejor no lo voy a abrir No se puede abrir No tengo ni idea de lo que es A lo mejor van granadas dentro No sé Es como algo que explota Así que espero que no sea una mina Por favor La dejamos delicadamente Y nos vamos Mirad Hemos encontrado aquí Que hay una cámara de seguridad Y no sabemos Si está en funcionamiento Entonces no podemos pasar por ahí Pero si os fijáis Allí se ve el tanque Que vimos con el dron Es un tanque falso Como de madera Pero es un tanque Fijaos O sea se ven las ruedas Como abajo El cañón Pero no queremos pasar A ver si van a saltar Las alarmas ¿Sí? Allí ¿Hay alguien? Allí, allí, allí No lo veo Sí, sí, hay alguien Hay un señor, chavales ¿Se ha visto? Hay un señor, chicos Hay un señor Ya lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que había un señor Porque lo hemos visto antes Al entrar hemos visto un coche Y un trabajador Mirad, chicos Pásame la cámara Desde aquí se ve otro tobogán El típico que gira También abandonado Lo que pasa es que justo ahí En la parte de abajo Ya es donde está el señor Porque hay como una zona de minijuegos Que eso sí que no está abandonado Y no nos la queremos jugar mucho Mirad lo que he encontrado ¿Qué coño, chavales? Esto es una bala real, creo, ¿eh? Una bala real Esto ya me empieza a rayar un poco más En plan, a ver A ver si vamos a decir Bueno, no pasa nada Que son de plástico Y de repente vemos que Rubi se muere Empieza a sangrar a muerte Y decimos Holy shit Para continuar Hay que pasar una especie de trinchera Súper random, bro What the fuck Chavales, estamos muy cerca del señor Pero mirad Es un pasadizo por aquí Hay más balas Y mirad lo que hay allí Hay como una especie de zona de minijuegos Pero se escucha el señor trabajando justo aquí Mira esto Está lleno de telas de araña Hay un cofre Parece el típico video serie clickbait Pero os prometo que no Y dentro hay Una vela La marronera Os prometo que no Que no hay nada preparado What the fuck ¿Qué coño es esto, bro? Una cruz El 666 con sangre Supongo que será pintura, hermano Espero y deseo Vale, después aquí pone Diablo Y una flecha por allí Hermano, venimos por ahí Y lo único que hay es Bueno, cosas perturbadoras ¿Qué coño? Hay un cuadro aquí Según depende donde la miras Cambia, mirad Si la miras desde aquí Se ve muy fea Si la miras desde aquí Se sigue viendo muy fea Mirad eso Hay un trozo de mano Creo que es de mentira Vamos a ver Es de mentira Es de mentira Se va a ni bajarse En un coche Corre Se bajó el Vamos, Robi Ya no puedo más Señor, si quieres Mátame Y bueno, después de una buena Carrerita Unos espaguetis Para coger fuerzas Y luego tenemos que ir Para el rodaje Que todavía es que son Las 3 de la tarde Bueno chicos Pues acabamos de llegar A la zona Donde vamos a grabar Y bueno Os voy dando una pequeña Pistilla Y mirad esta locura Chavales Veis este baño Aquí Que en plan Es de mármol Un baño normal Con retretes normales Todo Pues en realidad Es una caseta Mirad esto Es un casetón Y está el baño ahí Y bueno Como veis Vamos a rodar en un circo Yo supongo que os imagináis Ya lo que es Vale No hay que ser muy inteligente Si sois fieles en el canal Lo sabréis Y mirad Os voy a enseñar El circo por dentro Mirad esta locura hermano Que coño Quiero algo así En mi casa para grabar Están haciendo la presentación De la serie De Rabia en Instagram Aquí en lo del circo Y tenemos que ir entrando Por esa puerta Y vamos saliendo En el directo Vale Entonces bueno Voy a entrar Y me veis No sé que van a hacer ahí Si nos van a matar ya Nos van a hacer preguntas No tengo ni idea Allí entra Tak Venga Tak Suerte hermano Vamos para adentro chavales Deseadme suerte hermanos ¿Qué nos falta? Veo que estáis insistiendo Con una persona en especial Veremos a ver Si está o no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muy pronto lo sabremos Y ahí tenemos Al señor Flex Adelante Flex Saluda Saluda ¿Estás nervioso Flex? ¿Te notas un poco nervioso? Es que hace calor Hace calor aquí Hace calor Y más calor ¿Qué va a hacer? Hola chavales Y ojito ¿Quién está por aquí? Mira El chuso No sale muchas veces En el canal Pero cada vez que sale Es una persona diferente ¿Hoy qué eres? ¿Hoy qué eres? Hoy soy un cirujano Un cirujano Loco Y a punto de matarte Si no te comes las verduras La última vez que salió Era un serif asesino Hoy es un cirujano loco En fin La próxima vez Oye que vale Verte un huevo Flex Igualmente hermano Hace ya tiempo Muchísimo Muchísimo Además Todo el mundo se pensaba Que estábamos enfadados Y yo en plan ¿Qué vas? Y me lo como con patatas Claro tío ¿Qué pasa? Aunque yo no vea una persona No es que esté enfadado O sea A lo mejor hay gente del colegio Que no veo desde hace 10 años Y aún así no estoy enfadado Solo me robaron un lápiz Yepa Rubi El payaso del circo Os lo presento Sí La gran estrella Aquí tenemos a los chavales Editando vídeo Trabajando Currando Y nunca se para bro Siempre se curra El trapecista El trapecista Si fuese de un circo ¿Quién serías? Dumbo Dumbo Yo sería Yo soy yo bro Dumbo Mirad que guapo está todo Y nos han dicho Que va a haber una escena Del rodaje En la cual El circo tiene que estar Lleno de gente Entonces supongo que podréis venir Os daré novedades Muy pronto Ayer hicimos una firma de libros Mañana no sé De repente vamos a hacer un show De circo Estoy flipando Os iré diciendo En cuanto tenga noticias hermanos Atentos en mi Instagram Que lo tenéis por pantalla Tanto abajo en descripción No me toques el pito Importante Seguidme en Instagram Porque por ahí anuncio todo Si no me seguís en Instagram No te enteras de estas cosas Para poder venir a vernos ¿Lo ves? ¿Ves la gorra? Para el público Bravo A Joey chicos Le noto rarillo Me ha quemado mucho el sol Está poniendo crema solar Está quedando Rarillo un poquito Bueno como en cada rodaje Lo más importante Es encontrar Donde haya comida Y acabamos de encontrar El lugar exacto No mucha gente Lo ha descubierto Entonces es el momento De arrasar Cuando Madre mía La verdad que hay locuras Aquí eh Hay locuritas eh Comida Pero yo quiero comida bro Yo quiero comida Mira ven ven Mira lo que he visto aquí eh He visto antes Que mirando por esta rendija Se ve como una especie De pastelito bro Se ve un pastelito Ahí en una de esas Mira mira Quiero eso bro Está cerrado bro Está bloqueado Nadie renta pastel Joder Solo a base de agua Hay que vivir aquí Bueno pues Después de 80 capas de maquillaje Espero que por lo menos Con todo este potingue Pueda conseguir el amor de ella Porque si no Yo ya me amputo la po Y bueno primer día de rodaje Terminada Mirad como queda aquí Las luces del circo Me gusta mi nueva vida De cirquero O como se diga Y bueno amigos Ya estamos en la habitación De hotel Hasta aquí El día de hoy Día bastante intenso Ahora nos iremos a cenar Y a dormir Porque ya sabéis Que los rodajes Son muy intensos Y encima tengo que ir Con rodaje diario Y vlog diario Porque por si no os habéis entrado Estamos de vuelta Con el vlog diario Así que como siempre Nos vemos mañana Ya sabéis si os ha gustado Darle a like Asegurar Suscribiros si no lo estáis Para uniros a la Plex Army Ayer puse nombre A todo este ejército Que tenemos a Loris Me ando Bastante bomba Dicho esto No me enrollo más Nos vemos mañana Chao Chao Rubi Hermano Si tú eres tú Y yo soy yo ¿Quién es el más tonto De los dos?